Y vamos a hacerlo recibiendo a un cantante al que ya ustedes ya conocen, ha estado en nuestro contigo en este tiempo COVID en más de una ocasión presentándonos algunos de sus últimos temas, como el que hoy nos trae su último single, él es Alex Ortiz, que ya está en nuestro plató virtual. Hola Alex. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, porque estamos viéndote como poco a poco van saliendo los planes y después de la embustera, que ya pudimos bailar con ella en nuestro contigo, ahora vienes con otro temazo que apunta muy alto desde el principio, Apago la Luz. Bueno, sí, la verdad que, como tú has dicho, la embustera nos ha dado muchas satisfacciones, ha ido muy bien y este tema ha arrancado hace muy poquito tiempo y está teniendo muy buenas críticas, todo el mundo quiere escucharlo, que es lo más importante y vosotros los medios le estáis dando la cobertura que siempre es agradecer, ¿no? Y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento, sí. La embustera nos introducía en un ritmo latino muy sureño, de tu mano, de la mano de Alex Ortiz, y ahora nos convertimos en, sin dejar esas raíces, sin dejar ese espíritu, esas ganas de pasarlo bien, un poco más en íntimo, ¿no? En una relación poco tumultuosa. Sí, bueno, la canción, la verdad que está dando mucho que hablar, sobre todo porque no es una relación al uso, normal. Pero bueno, más que una relación es un deseo, ¿no? Que cuando tú cierras los ojos, que es el símil de Apagar la Luz, pues tú quieres estar con la persona que tú quieres, ¿no? Y hay veces que tú no estás, ¿no? O que quieres algo, ¿no? No solamente es alguna persona y no puedes conseguirlo, ¿no? Y la única forma es cuando tú cierras los ojos y pensando donde tú quisieras, ¿no? Estar. Bueno, hemos hablado en varias ocasiones aquí contigo, en el Contigo, y la verdad es que, bueno, pues los tiempos para la música no son ni muchísimo menos los mejores en cuanto a espectáculos, trabajo en sí, pero sí en cuanto a la creación, porque estamos viendo como artistas que, bueno, pues estáis con otras obligaciones, porque, por suerte o por desgracia, no vivís del directo de estar en los conciertos, de estar en las galas, tenéis que buscaros las papas, como se suele decir, de otra manera, estáis encontrando tiempo, un tiempo muy preciso y muy precioso para la producción. Y en este caso, en tu caso, con dos temas que ya están en el mercado, con una acogida bestial. El otro día te escuchaba precisamente en Radio Lé, cómo se daba esa promoción a tu último tema. La verdad es que, por un lado, está la desgracia de no poder tener trabajo, pero, por otro lado, esa oportunidad que este tiempo está dando artistas que, bueno, pues que tienen que buscarse la vida, como se suele decir, sí o sí todos los días para comer, y que con estos temas, pues, están encontrando un hueco importante en el mundo de la discografía. Bueno, yo siempre digo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es lo importante, que han sido las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿no?, para poder hacer llegar nuestra música donde antes lo teníamos más fácil, ¿no? Ahora, evidentemente, de hecho, aquí estamos en una videollamada, muchas cosas se hacen por teléfono, entrevistas de radio, porque ahí tenemos ese YouTube, tenemos Spotify, tenemos tantos y tantos medios, ¿no? Efectivamente, hemos ganado mucho con esas cosas, ¿no? Hemos utilizado ese tiempo que antes utilizábamos viajando, pues sí, para producir, para estar en el estudio, para compartir con mi productor de siempre, que es Fran Carmona, nosotros particularmente en ese aspecto, sí. Los conciertos, pues bueno, es verdad que hemos hecho bastantes conciertos, pero también es verdad que, por ejemplo, ahora en diciembre, con la nueva cepa que ha salido, hemos tenido que suspender tres, ya ayer me llamaron que en Madrid, de los cuatro que tenemos, uno se ha suspendido, en Barcelona igual, no nos dan seguridad en febrero, la verdad que es una época un poco convulsa, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar de ello, pues nosotros seguimos creando, seguimos trabajando, ahora ha salido Pago la Luz, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos pensando ya en el siguiente single, ¿no? Y todo es gracias a estas tecnologías, a estas nuevas, a todas estas nuevas redes sociales, y bueno, y también gracias a vosotros, por supuesto, a los medios de comunicación. Alex, vamos a centrarnos en el trabajo que estamos presentando, el que queremos ya dar a conocer a todos los seguidores de Alex Ortiz y de la música en general, de la música andaluza, de ese pop andaluz que, bien, bueno, yo creo que decir que viene emergiendo me parece que es una simpleza, porque el pop andaluz lleva mucho tiempo emergiendo y siempre ha estado ahí, y tenemos grandes artistas que han venido antes y que van a seguir después y que no se trata de poner en valor a nadie, pero que el pop andaluz es algo que ya es más que conocido y consagrado. Ese toque sureño del que hablamos anteriormente, que le suele dar a los temas, ahora más íntimo, háblanos de este trabajo. Bueno, la verdad que el tema surge nosotros, bueno, mi productor y yo quedamos todos los jueves para almorzar, para hablar de música y cuando surge para crear. Y efectivamente, un día de julio, pues hablando sobre las anécdotas que pasan en el día a día, yo siempre digo que no es necesario inventarse ninguna historia, ni de amor ni de la vida, con lo que pasa todos los días tenemos para 20.000 canciones y 20.000 discos, ¿no? Y a raíz de una conversación, pues nosotros nos ponemos a hablar, hablando de las nuevas tendencias, ¿no? Hablando un poco del reggaetón, cómo se podía mezclar con los aires flamencos, con el pop del sur, y hablando de eso y hablando de la historia, por un momento a las 4 de la tarde, cuando paramos lo que estábamos haciendo, que era comer y tomarnos una copa, y me miró él y le dije, es el momento de salir tuyo. Y ahí empezamos a hacer apago la luz, ¿no? Buscamos ritmos actuales, porque al fin y al cabo, aunque hay que seguir conservando, como digo yo, yo sigo conservando el Alec Ortiz de hace 20 años, de cuando empecé cantando balada, pero tú tienes que ir con los tiempos, ¿no? Y hemos ido buscando y adaptándonos a los tiempos, siempre respetando lo que hacíamos antes, ¿no? Y de ahí empieza Apago la Luz, empezamos a crear ese día, y cuando salimos del estudio eran las 8 o las 9 de la noche ya, que todavía no era el día, porque tú sabes que en Andalucía en el mes de julio prácticamente tenemos esa suerte, tenemos esa suerte, y ya empezamos a plantear el tema, y ahora prácticamente estaba acabado, ¿no? Ya lo que empezamos es aliarnos con la producción, pero la verdad es que ha sido de los temas más fáciles, entre comillas, para poder tener, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de que nos ha salido, cuando hay buena sintonía, y cuando tenemos algo importante que contar, qué fácil es o qué bien, qué verdad es que todo sale mucho más fácil y las ideas fluyen más rápido. Dice la crítica de este Apago la Luz, como se titula este videoclip que ya estamos viendo, y que luego tenemos la oportunidad de ver en su integridad, que si con la embustera, ya tuvimos la oportunidad de introducirnos en los ritmos latinos y pegadizos de Alejo Ortiz, ahora con Apago la Luz te llegará al corazón, con un ritmo latino actual y con ese acento sureño del que hablamos anteriormente. ¿Tanto llega al corazón este tema? Bueno, yo siempre digo que cuando tú tienes una canción, lo más importante para poder componer una canción es saber qué quieres contar. Eso lo aprendí yo desde, bueno, yo empecé a componer cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Y precisamente mi productor de hoy día, con el que sigo teniendo amistad siempre, esa amistad y sigo teniendo ese trato profesional, siempre me lo dijo, ¿no? Si solamente te voy a dar un consejo, cuando vayas a componer una canción, ten claro lo que quieres decir, o sea, el mensaje que quieres transmitir. A partir de ahí, tú coges la carretera por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, pero siempre que llegues al mensaje, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, y esta canción sí es verdad que tenemos claro el mensaje desde el minuto uno, desde el minuto uno, de cómo tú quieres algo, no lo tienes, y cómo preferirías o desearías apagar la luz para seguir pensando en la persona que quieres, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, yo no quiero perderme, de hecho, ahí se ven, ahí hasta que he ido flamenco en la canción, ¿no? O sea, con eso yo creo que, yo siempre digo que yo haga lo que haga, canto en andaluz, ejerzo mi vida en andaluz, y presumo de ser andaluz donde esté, ¿no? Y eso para mí es muy bonito, porque al fin y al cabo es lo que marca mis raíces y marca mi estilo musical. Y además es lo que se te valora también fuera de Andalucía, el hecho de que no reniegues de tus raíces y que vayas con tu bandera por delante y con tu verdad por delante, tu verdad artística por delante. Álex, ¿dónde será la próxima parada? ¿Dónde los amigos y amigas que, bueno, tengan la oportunidad de verte, de querer verte, ¿cuál va a ser la próxima parada del tour? Pues mira, la próxima parada precisamente en Madrid, el día 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Ajá. El día 6 tenemos, bueno, teníamos 6, 7 y 8, en principio vamos a ser 6 y 8, porque la del 7 y la del 22 de enero se han caído por el tema del COVID, porque es verdad que hay mucha precaución, mucho miedo, cosa que es más que comprensible con todos los acontecimientos que hemos tenido en este último año y medio. Y entonces, pues bueno, estamos ahora mismo un poco, todos los cantantes y los músicos a la aventura, ¿no? Con sorpresas de que salen conciertos y sorpresas o menos sorpresas, porque son unas sorpresas de que te suspendan conciertos, pero el próximo es el 7 de enero en Madrid. Y en cuanto a trabajos discográficos, ¿cuándo te vuelves a meter en el estudio? Bueno, la verdad que ahora mismo estamos haciendo single a single, como estáis viendo los medios, estáis viendo todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahora mismo la idea es esa, Seguir escribiendo y seguir componiendo tema por tema, single por single y partido a partido, como diría algún que otro entrenador, ¿no? El show lo sí me ha dado. Pero es verdad, es verdad, nosotros vamos single a single, porque además nos hemos dado cuenta que, bueno, que a la gente le gusta también, que la vayamos sorprendiendo poco a poco, pero que cada tema que suene nos dejemos el alma y nos dejemos el tiempo que la gente además se merece. Y en la misma línea, no esperamos sorpresas. Bueno, yo cuando terminé de hacer la embustera no sabía que iba a hacer en el siguiente tema y un día nos levantamos en julio y fíjate lo que hemos hecho, ¿no? Sorpresa. Es verdad que tenemos ya tres o cuatro ideas, tres o cuatro canciones que seguramente vayan en la línea de apago la luz. Pero, ¿qué mentiría si te dijera que ya tenemos claro el siguiente signo? Estamos trabajando y yo siempre he dicho de broma, digo, bueno, a mí ya lo que me falta cantar es J. Taragonesa y La Sardana y poco más, ¿no? O sea, que no te asustes si sale algo distinto, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso será con el corazón y desde el corazón. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nuevo trabajo y precisamente con él nos vamos a quedar para que toda la audiencia de Costa Noreste de Televisión pueda bailarlo, aunque sea en el salón de casa, aunque sea solo, pero también el ritmo cadencioso como que mola un poquito. Gracias, Alex. Nada, gracias a vosotros y feliz año a toda vuestra audiencia, a ti y a toda la gente que trabaja en este medio y agradeceros, por supuesto, la entrevista y siempre darme cobertura y ese cariño que me dais. ¿De verdad? Gracias.